Que el puto es la más guarra pero no lo sabe Tiene look y no se vende por fame Mi mixtape de mi móvil son más buenas que mi mixtape La flecha se puso como si fuese un DJ En el cuarto eres tolomé Coño parece un suflé Su 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 La Ma' No te va a matar Pitch Se lo preguntan que en esa zona Snitch ¿No sé si es oro pero en ese real? Fake Ese puta no es un merece no Nake Rigs, backpock, ahora me suena una cabra Más cuchillo en la garganta, antes me sale y ella puta no me aguanta Mucha y corte, soy la presión, trabajo todos los días es adicción Pienso demasiado, es adicción, soy una estrella rota sin dirección Paso en lo tuyo, suena fío, para mi toda esa inspiración Oye puta, copia este flow, eres mi fan, ven a mi show Mira tortura, como el show, mira puta como yo no hay dos Borrame, come la polla, pon este flow Sex season, sex season, sex season, sex season Sex season, sex season, sex season, sex season Me he puesto a mi ma guarra pero no lo sabe Lo que no se cuente por tu game Seguimos bien son más buenas que mi mixtape Escucha ese pussy, como si fuese un DJ Me he puesto a mi ma guarra pero no lo sabe Me he puesto a mi ma guarra pero no lo sabe Lo que no se vende por fame Sex season, sex season, sex season, sex season Seguimos bien son más buenas que mi mixtape Escucha ese pussy, como si fuera a ser un DJ El cuartel, esto es lo made Coño, parece un souffle Evy nghĩa положito Cuanta, eso es lo ver rás de nuevamente